En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Y vamos a iniciar este espacio con una interesante iniciativa desarrollada en Puerto Rico. Recordemos que el paso del huracán María en 2017 devastó la isla y además de dejar cerca de 3 mil fallecidos, dejó a miles de personas aisladas, sin comunicaciones, por días. Por ello, jóvenes emprendedores trabajan para que este escenario no se repita mediante el proyecto AUL. Elegimos el término AUL por dos razones. Primero porque es el acrónimo de organización, paradero y logística en inglés, lo que realmente es la trinidad al responder no solo a cualquier desastre natural, sino a cualquier tipo de incidente, incluso los ataques terroristas, donde si la meta es salvar vidas y mitigar el daño, la forma de hacerlo es movilizando tanta información como se puede para organizar y coordinar la respuesta tan efectivamente como sea posible. Puntualmente, la iniciativa consiste en pegar transmisores a los árboles y otras superficies con velcro. Estos instrumentos emiten una conexión Wi-Fi de baja frecuencia a la que los usuarios pueden conectarse a través de sus teléfonos. Una vez conectados, aparece un cuadro emergente, tanto en inglés como en español, para que las personas ingresen nombre, ubicación, número de mascotas, necesidades médicas y los peligros cercanos como árboles o líneas eléctricas caídas e incendios o carreteras bloqueadas. Posteriormente, esos datos son transmitidos a las autoridades que cuentan con receptores específicos. Las pruebas cada vez son más frecuentes y buscan que la isla no repita lo ocurrido cuando se acerca la temporada de huracanes que inicia el primero de junio. Ahora nos desplazamos hasta Italia para asistir a distancia a una interesante exposición que conmemora el aniversario número 50 desde que el astronauta estadounidense Neil Armstrong pisó la Luna. Se llama Explora, en la Luna y más allá, y es una exhibición que estará abierta hasta el 21 de julio. En ella los visitantes también pueden conocer un poco más de Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, el primer hombre y la primera mujer en salir de la Tierra. Empieza por la exploración del espacio. Por esto, esta exhibición comienza hablando de los primeros pioneros que salieron, valientes y aventureros para ir a la órbita de la Tierra hasta la conquista de la Luna. Esa noche legendaria entre el 20 y 21 de julio de 1969, pero también vamos más allá. La muestra también rinde homenaje a las misiones espaciales que se han dedicado a estudiar otros planetas del sistema solar como Saturno y Marte. Asimismo, permite que las personas vean cambios dentro de la Tierra como la desaparición del Mar de Aral. De igual forma, los visitantes pueden ver modelos de trajes y satélites. Podemos encontrar el sentido de la exposición desde el título, es explorar e ir más allá. Frecuentemente decimos que los astronautas y quienes trabajamos en el campo espacial somos como exploradores porque estamos en los límites de la tecnología, del conocimiento actual, y que exploramos para ir más allá. No solo por las meras razones especulativas, sino también para entender mejor lo que hay en la Tierra, para entender mejor el planeta y para mejorar nuestras vidas en la Tierra. Ahora cambiamos de continente y nos centramos en África, puntualmente en Nigeria, porque los ciudadanos de este país cada vez usan más la tecnología a la hora de buscar vivienda. Gracias a los precios más bajos de los teléfonos y a una velocidad de navegación mayor, lo que ha generado un aumento de las empresas interesadas en desarrollar aplicaciones precisamente para los clientes que quieren comprar o arrendar un inmueble. Una de estas plataformas es Property Pro, que fue lanzada en 2013 y actualmente cuenta con alrededor de 500 mil visitas al mes. Solo entras a buscar la propiedad, insertas la ubicación que estás buscando en cualquier parte de Nigeria. Todas las propiedades están reseñadas con imágenes. Entras en la página de la propiedad, esa página te muestra todas las características del inmueble y entonces llamas directamente a la gente o le escribes por WhatsApp. Sin embargo, en el país cualquier persona puede ofrecer inmuebles así estos no estén a la venta, porque no se trata de un delito penalizado. Por ello, el desarrollador de otra aplicación explica los desafíos que enfrentan estas plataformas y sus responsables. El mayor desafío que enfrentan es acceder realmente a propiedades que sean ofertadas por sus verdaderos dueños. Muchas personas ven que su propiedad está en las plataformas y no saben cómo pasó. Para finalizar este espacio, vamos hasta Asia para conocer la historia de un hombre que construyó un avión casero con sus propias manos. Se trata de Mohamed Fayaz, un vendedor de palomitas de maíz que soñaba con convertirse en piloto de las fuerzas aéreas. Según cuenta, con programas de televisión y la lectura de varios libros, aprendió lo necesario acerca de la presión del aire y las técnicas de vuelo y realizó varios experimentos antes de construir su pequeño avión. Tardé cerca de un año en construir este avión. No tenía los recursos ni el dinero para las partes que necesitaba. Algunas veces no estaban disponibles en el mercado, así que tuve que modificar algunas partes según mis requisitos y luego instalarlas en el avión. Esto es lo que he podido fabricar con el material que he tenido al alcance. Pero si las autoridades me dan patrocinio, creo que podemos crear este modelo en los hogares. Puede volar desde metro y medio hasta 300 metros de distancia. Para finales de marzo, Fayaz fue arrestado por las autoridades porque iba a despegar su avión sin las autorizaciones necesarias, lo que suponía un peligro para los vecinos. En esa ocasión, la aeronave fue confiscada, pero cuatro días después, la policía le devolvió el aparato y él espera los permisos de la Autoridad Nacional de Aviación Civil para poder despegar. Continúen con toda nuestra programación en France 24 y France24.com. ¡Gracias! Para avisar cosas importantes son problemas. ¡Que significant! ¡ RBU! F отп��tos VIP ¡Fью! ¡Gracias! ¡Fque 위해서teven알al! ¡Gracias! Gracias por ver el video.